¡Yeah, yeah, 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 yeah! ¿Estás preparada? ¡Ah! ¡Carla! ¿Y si te quedas y lo volvemos a intentar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Zetas. Zetas alucinógenas. Me voy a dejar que te rindas. No, no, solo quiero ayudarte. Tengo miedo de que si te veo, pues, no quiera volver aquí. ¿Dónde estás? A siete horas de diferencia. No podemos terminarlo así.